saludo mi gente saludo y bendiciones para todos hoy es martes 27 de octubre y le tengo muy buenas noticias señores mínime acaban de hacer el depósito de la tarjeta de solidaridad recuerden que en el día que anoche anoche hice un vídeo donde le decía que hoy pondrían la tarjeta nuevamente la tarjeta de solidaridad recuerden bien se lo dije anoche es la segunda quincena de octubre es la segunda quincena de octubre recuerden que había una 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 quincena en agosto que nunca se pagó y entonces ahora acaban de poner esa quincena que estaba pendiente para que a partir de ahora no sigan preguntando por esa segunda quincena que siempre se quedó debiendo por otro lado antes de continuar si usted no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y dele me gusta porque de esa manera es que youtube posiciona este contenido además un contenido como este todo el mundo tiene que saberlo señores miren señores solamente solamente depositaron la tarjeta de solidaridad lo que le quiero decir con esto es que para la gente que cobra con la cédula que cobra el bono quédate en casa por la cédula todavía no lo han depositado esperamos esperamos que lo depositen pronto y nosotros estaremos al tanto para informarles cuando la van a depositar otra cosa que quiero aclarar también hicieron el depósito de la tarjeta gris hay mucha gente que no sabe lo que es la tarjeta gris y la tarjeta gris no es nada más y nada menos que las tarjetas que le entregaron a esas personas que cobraban con la cédula y fueron estafadas fueron estafadas y por ende le entregaron una tarjeta gris que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre bueno señores entonces ya eso era todo por el día de hoy confirmamos depósito de la tarjeta de solidaridad recuerden suscribirse al canal compartir el vídeo y hasta la próxima i i